Por fin he reunido las fuerzas, por fin se han alineado todos los planetas, por fin es el día del inicio de mi nueva vida. He escrito una lista de buenos propósitos y por fin los cumpliré todos. Voy a empezar mi dieta el lunes y no a acabarla el martes. Voy a ir al gimnasio y hasta voy a apuntarme. Voy a dejar el alcohol y el café. Y a pesar de esta resaca de hoy recordaré mañana que ayer ya los dejé. Dejaré de darle tanta importancia al dinero. Total no tengo. Meditaré para encontrar en el centro y no en los extremos mi equilibrio. Y no rezaré a Dios por si acaso cuando esté perdido. Desearé a la lista antes que a la guapa. Amaré a la buena antes que a la mala. Le mantendré la mirada a una desconocida hasta que sea ella quien la parte. Hasta que sea ella la que luego se diga a sí misma. ¡Cobarde! ¡Por fin me ganaré la vida sólo como artista! Y dejaré de usar el humor como el truco maestro de un escapista. Sí. Voy a dejar de ganar tiempo perdiendo vida. Voy a ser yo quien me haga justicia. Voy a empezar de nuevo y de nuevo. Y no dejaré que el olor de los recuerdos haga que el presente siempre huela a viejo. No me pondré presión a cada instante. No me quemará la hora al pensar en el más tarde. Y me quemará el mañana al pensar en este ahora. No desearé siempre estar haciendo otra cosa. Respiraré para sentirme vivo a pesar de saber que es el mismo aire con el que me oxido. No voy a predicar. Voy a ser ejemplo. Seré positivo en la falacia. Positivo en la desgracia. Positivo en la crítica. Y crítico sólo en lo posible. Voy a perdonar a quien no se perdone a odiar. Y no me sentiré culpable. Porque a ese otro no le enseñasen a perdonarme. Viviré sin miedo al rechazo. No mentiré aunque sea necesario. Observaré el que está peor que yo. Y me sentiré afortunado. Y conseguiré que ese regalo no se diluya en un momento. Y entonces me digo convencido. Vas a ser espejo. Sacarás brillo a tu piel hasta que ella se refleje. Desde el más fiero hasta el más cierto. Dejarás de ser un hombre con las estructuras mentales de un preso. Con las conductas copiadas a un ciego. Dejarás de usar el mantra constante del miedo. No esperaré a hacerme viejo para pasar más tiempo con quien más quiero. Voy a ser mejor amigo. Mejor hijo. Mejor alumno. Mejor maestro. Mejor persona. Mejor poeta. Mejor persona. Mejor pareja. Me digo todo eso. Hasta me digo, cargarillo, solo mi propio peso. Y cuando llega el momento. Hago lo que puedo. Lo que puedo. Hago listas de buenos propósitos cada día. Y al final el único propósito que cumplo es hacer la puta lista. Pero lo intento. Y asumo que soy tan imperfecto. Que me define aquello de lo que carezco. Y asumo que lo que realmente quiero es mirarle a los ojos a esta vida. La que me trajo risa. La que me trajo vuelo. La que me trajo coraje y desconsuelo. Y decirle. Tráeme lloro. Tráeme miedo. Tráeme montañas de listas de debos. Porque aunque me traigas losa antes que cielo. Aunque me traigas castigo antes que juego. Aunque me traigas la nada engalanada en un vestido de viento. Aunque me traigas la guerra camuflada en una explosión de silencio. Aunque me traigas el fracaso y lo plantes ante mí con su piel forjada del espejo. Aunque no sepa vivirte como anhelo. A sobrevivirte no me gano ni el más terco. Aunque no sepa vivirte como anhelo. Hago lo que puedo, lo que puedo, lo que puedo. Aunque no sepa vivirte como anhelo. A sobrevivirte. Hagas lo que hagas. Yo te puedo. Toma. 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 Gracias.